hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están espero y estén pasando un día súper súper bonito les cuento que el día de hoy me vine a la tienda de coppel y el día de hoy voy a estar haciéndoles un recorrido por el área de zapatería de tenis para dama así que acompáñenme a este recorrido y comencemos y vamos a continuar con este recorrido de tenis de coppel y vamos a empezar por este este par de tenis en color negro con blanco son tenis casuales su precio de estos cuestan 599 pesos vean también hay en color blanco con plataforma de estos que están ahorita muy en tendencia en 549 pesos estos otros también están muy muy padres tienen mucho estilo y cuestan 549 pesos aquí están otros en en bota en color negro en 599 pesos o estos otros también en color blanco también en tipo bota vamos a ver el precio en 499 pesos y vean estos que padres están son de colores fuchsia con naranja también están muy muy bonitos estos tenis y están en descuento de 549 a 329 pesos y también los hay en colores pastel en 299 pesos son tenis que tienen descuento en este momento en tienda de coppel vean 269 pesos cuestan estos tenis de bota y vamos a continuar con estos otros son en un color verde con blanco y su precio de estos tenis son de 449 pesos aquí les muestro otros que son en color negro que cuestan 499 pesos o estos también están muy padres que cuestan 549 pesos vean estos que padres están en color blanco y cuestan 549 pesos 299 pesos aquí están otros en color negro y su precio de estos es de 329 aquí están otro par de tenis también casuales estos tienen descuento de 449 a 319 pesos o estos otros blancos con fuchsia en 399 pesos vean hay variedad de tenis casuales en la tienda de coppel en 399 pesos o estos otros en 329 pesos también están en descuento estos en color hueso también están muy bonitos estos cuestan vamos a ver ahí el precio el precio de estos tenis es de 479 pesos de estos tenis es de 479 pesos los hay en color blanco con lila también un color muy padre en 449 pesos o estos blancos también muy casuales cuestan 399 pesos o estos en color blanco también estos que son básicos ya sea para la escuela o para combinarlos con cualquier look también están muy padres vean estos están también muy bonitos en color blanco vamos a ver el precio 329 pesos o estos otros en color blanco también su precio es de bueno ahí ya no lo encontré pero vamos a continuar con este recorrido estos cuestan 449 pesos y vamos a buscar más tenis y de este lado había muchos más tenis por ejemplo estos en color blanco con negro en 4 en 549 pesos o estos en color café con hueso también están muy padres en 549 estos en 549 estos son de la marca frida collection son tenis también con bastante estilo bastantes casuales 499 pesos estos otros en color blanco en 449 en 449 en 449 pesos en 449 pesos en 449 pesos aquí están otros en color hueso en 449 pesos en 549 pesos en 549 pesos o estos son de la marca frida collection los otros en color blanco en 599 y de ahí me vine a grabar les estos tenis que estuvieron muy de moda muy en tendencia de la marca barbie y les quiero mostrar que ahorita están en descuento por ejemplo estos cuestan 499 pesos anteriormente costaban 849 o estos otros en color rosa pastel o estos otros en color rosa pastel también tienen descuento y su precio es de ahorita les voy a decir aquí están otros 499 pesos y de ahí me vine a grabarles más tenis estos son tenis de ejercicio en 499 pesos 499 pesos por ejemplo estos otros también ahorita les voy a estar dando el precio en 499 pesos o estos otros en color negro en 549 pesos son tenis de ejercicio son tenis de ejercicio y les voy a mostrar los diferentes modelos que tienen ahorita en tienda 749 pesos 749 pesos o estos otros en color negro con blanco también están muy padres estos cuestan 349 pesos la verdad que es un súper precio la verdad que es un súper precio encontrar unos tenis en este precio 349 la verdad que si es un buen descuento por ejemplo estos cuestan 499 hay de muchísimos hay muchísima variedad de modelos 499 499 pesos y el precio de estos tenis de esta marca que venden aquí en coppel sport line 499 pesos está ahora sí que tiene las 3 bs buenos bonitos y baratos 449 o estos otros en color fuchsia también están muy padres o estos otros en color negro que tienen descuento en 349 pesos aquí están otros aquí están estos que cuestan 429 pesos y algunos tienen descuento los que tienen etiqueta amarilla tienen descuento para que ustedes puedan aprovechar comprarse unos tenis con descuento buenos bonitos como les dije y baratos y vamos de este lado a buscar más tenis y vean estos modelos este cuesta 549 pesos este otro par de tenis vamos a ver su precio 799 porque luego están las cajas están perdidas por ejemplo este cuesta 449 pesos este otro modelo en 549 pesos o aquí les muestro otro que tiene descuento en 349 pesos o estos o estos en color negro también están muy padres los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos compartan y denle like nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bye 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 bye